Estamos en la calle por un salario digno. Exigiendo salarios dignos que sean indexados a la canasta básica y que cubran todas nuestras necesidades, llámese de medicina y alimentos. Poder cubrir todas nuestras necesidades en nuestros hogares, pagar nuestros servicios básicos, toda esa cuestión. Estoy aquí por eso. Estoy acá porque los salarios y las pensiones de los trabajadores en este país fueron pulverizadas. Los beneficios sociales, como prestaciones sociales, las cajas de ahorro, que tanto nos ayudaban en momentos de dificultad, todo eso sencillamente desapareció. Ya no alcanza para comer. Yo sobrevivo porque tengo familia, no con el salario, porque tengo una casa propia. Pero con eso te digo, el condominio me lo paga un familiar, porque mi salario, el condominio está montado en 40 dólares donde yo vivo. Yo no podría pagarlo con mi salario actual. Bueno, estiramos lo escasísimo, el máximo, porque además a esta edad ya no me pidan más trabajo. Yo trabajé a la administración pública más de 40 años.